es un gusto saludarles alumnos y alumnas de cuarto grado para desarrollar la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales así es que dispongámonos a continuación con los materiales que vamos a necesitar nuestro cuaderno de apuntes la guía impresa si acaso la tenemos disponible y si no pues vamos a irle dando continuidad al material virtual que tenemos en este momento es importante señalar que si ustedes necesitan ir pausando el vídeo para ir tomando algunos datos o procesando alguna información perfectamente lo pueden hacer asimismo es importante seguir la lectura dirigida de los textos y de la información que se va compartiendo bien procedamos entonces con la lectura de las generalidades la unidad número 3 de estudios sociales para cuarto grado se llama así vivimos las salvadoreñas y los salvadoreños estamos dentro de la fase 2 semana 2 el contenido que está dentro de esta unidad es redes viales del salvador medios de transporte y actividades económicas los productos esperados al finalizar esta guía es la localización en el mapa del salvador de las principales carreteras puertos y aeropuertos las ilustraciones de los principales medios de transporte en el salvador beneficios y su relación con las redes viales y actividades económicas vamos entonces a las actividades de inicio actividad 1 saberes previos lee la siguiente historia y responde ana estudia a cuarto grado en sus vacaciones ella y su familia acostumbran visitar a sus abuelos en chalatenango ana disfruta mucho ese viaje porque en el camino hay paisajes naturales que caracterizan la zona para llegar conducen por la carretera troncal del norte bien a partir de esta historia vamos a responder qué lugares has visitado recientemente junto a tu familia pues con este proceso de la cuarentena y la posterior restricción que ha habido en nuestro país y a nivel mundial no sé si sus familias han salido y han tenido la oportunidad de acceder a otros lugares fuera de nuestro país o dentro de nuestro país más bien pero que con las condiciones en las que estamos actualmente representan un riesgo sin embargo si lo han hecho aquí pueden colocar cuáles lugares son los que han visitado si han ido a la playa si han ido a algún lugar turístico o si han ido a visitar a sus familiares que viven en otros municipios o en otros departamentos incluso en otras zonas de nuestro país la pregunta 2 dice consulta a tus familiares el nombre de la carretera que utilizaron para llegar a su destino puede ser que sea la carretera panamericana la carretera litoral la carretera longitudinal del norte o la carretera troncal del norte como es el caso de la historia que hemos leído luego dice la pregunta 3 qué crees tú que pasaría si no existieran carreteras pues si no existieran carreteras no se podría viajar por lo menos no en los medios de transporte tradicionales que hemos utilizado nosotros o que utilizamos hoy en día como son este los los carros los buses microbuses etcétera no se podría viajar porque las carreteras son las la vía de comunicación que nos permiten conectarnos como personas de un lugar a otro a través de los medios o perdón a través de los medios de transporte bien vamos con la actividad b desarrollo actividad 2 conocimiento nuevo las carreteras son vías de comunicación que permiten la circulación a las personas y a los vehículos de todo tipo para movilizarse de un lugar a otro así como para el transporte de productos el salvador cuenta con las siguientes carreteras miren carretera panamericana carretera de litoral y carretera longitudinal del norte observa el siguiente mapa del salvador y el recorrido de sus carreteras también puedes indagar con sus familiares bueno aquí en el mapa del salvador en este mapa que se nos presenta acá solo aparecen dos carreteras la que está de color naranja podríamos decir que es la que está abajo que se llama carretera litoral y se llama litoral porque pasa cerca del litoral salvadoreño inicia acá en el litoral salvadoreño y luego viene a finalizar acá en el departamento de la unión ya en frontera con el vecino país de honduras y está la carretera panamericana que es esta línea azul que ustedes pueden observar acá que es una carretera internacional es decir además de atravesar nuestro país pues atraviesa todo el continente americano de principio a fin esas son las dos carreteras que vienen representadas acá la carretera panamericana y la carretera de litoral posteriormente escribe en tu cuaderno qué departamentos atraviesa la carretera panamericana miren aquí tenemos la carretera panamericana que es esta que está señalada de color azul y veamos los departamentos que atraviesa aquí tenemos el departamento de Santa Ana La Libertad San Salvador Cuscatlán San Vicente Usulután San Miguel y por último finaliza en La Unión y como les decía sigue su recorrido por todo Centroamérica y hasta el continente americano así es que aquí hemos colocado que los departamentos que atraviesa son Santa Ana La Libertad San Salvador Cuscatlán San Vicente Usulután San Miguel y La Unión luego pregunta qué departamentos atraviesa la carretera de litoral la carretera de litoral es esta que está abajo miren inicia con Aguachapán Sonzonate La Libertad Casi que toca aquí San Salvador luego pasa por La Paz San Vicente Usulután San Miguel y llega a La Unión y continúa entonces los departamentos que recorre la carretera de litoral son Aguachapán Sonzonate La Libertad La Paz San Vicente Usulután San Miguel y La Unión y nos pregunta qué departamentos recorre la carretera longitudinal del norte la longitudinal del norte no está en este mapa pero aquí se las he pegado yo para que podamos ver el recorrido miren la carretera longitudinal del norte como su nombre lo dice atraviesa la parte norte de nuestro país entonces inicia acá en el departamento de Santa Ana cruza el departamento de Chalatenango continúa por el departamento de Cabañas cruza el departamento de Morazán y termina en La Unión así es que este es el recorrido que realiza la carretera longitudinal del norte si ustedes han tenido la oportunidad de poder viajar en esta zona de la parte norte de nuestro país pues muy bien ya tendrán una idea más precisa de cuál es el recorrido que tiene de acuerdo bien posteriormente después de que hemos ubicado Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión como los departamentos que recorre la carretera longitudinal del norte vamos a hablar un poco sobre los medios de transporte son todos aquellos medios que le permiten al ser humano desplazarse de un lugar a otro estos pueden ser terrestres los medios acuáticos o aéreos los autobuses, los microbuses, los taxis, los pickups los mototaxis, los furgones, los camiones, automóviles y las bicicletas son ejemplos de medios terrestres los barcos, las lanchas y las balsas son medios acuáticos los medios de comunicación aéreos son el avión, el helicóptero y las avionetas en el mismo mapa que elaboraste en la actividad 2 y con la ayuda de papá o mamá localiza diferentes vías de transporte utilizando la siguiente icografía un barco para las vías marítimas un automóvil para las vías terrestres y un avión para las vías aéreas y se nos pide identificar aquí por ejemplo el puerto de Acajutla el puerto Cutuco el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero la carretera Panamericana y la carretera del litoral pues entonces aquí les voy a ayudar un poco yo con este mapa que les he pegado acá para poder identificar el puerto de Cutuco que es el puerto que se encuentra aquí en la Unión para poder identificar el puerto de Acajutla que es este puerto que tenemos aquí en Sonzonate miren aquí tenemos el puerto de Cutuco en la Unión y aquí tenemos el puerto de Acajutla en Sonzonate ¿qué más nos pide ubicar? el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero es acá donde está el avión estamos hablando del departamento de La Paz aquí se encuentra ubicado el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero y aquí tenemos en el barco que les señalé acá el puerto de Acajutla y aquí en el otro barquito que tenemos acá el puerto de Cutuco en la Unión y aquí tenemos también el puerto del Triunfo en Usulután bien ¿qué más nos piden ubicar? nos piden ubicar la carretera Panamericana ya la carretera Panamericana nosotros ya la señalamos y sería esta que va aquí en la parte de arriba miren esta que voy señalando yo con la flechita sería la carretera Panamericana y nos piden identificar la carretera del litoral que sería esta carretera que va aquí en la parte de abajo que une el puerto de Acajutla con el puerto el Triunfo con el puerto de Cutuco entonces con este dibujito que les he colocado con este mapa que les he colocado acá podemos perfectamente señalar los lugares que nos están solicitando de acuerdo luego vienen algunas preguntas conversa con tu familia ¿cuál es la importancia de las carreteras los puertos y los aeropuertos para un país? pues permiten el intercambio comercial y la circulación de personas dentro y fuera del país eso es uno de los aspectos importantes que tienen las carreteras los puertos y los aeropuertos movilizan personas y movilizan productos ¿cuáles son los beneficios que brindan a las personas los medios de transporte terrestre? acuático y aéreo como les decía permiten circular de un lugar a otro realizar intercambios comerciales de productos entre países y lo que es la circulación entre personas dentro del país y fuera de nuestro país así es que ahí tendríamos algunos de los beneficios y la importancia tanto de las vías de comunicación carreteras, puertos y aeropuertos como de los medios de transporte perfectamente ustedes pueden pausar el video para retomar algunas ideas de las que voy plasmándoles acá luego dice dibuja en tu cuaderno tres medios de transporte que utiliza tu familia con frecuencia pues pueden dibujar el carro pueden dibujar el autobús pueden dibujar la moto etcétera depende de la realidad de cada familia creo que ahí no habría mayor problema para poder identificar cuáles son los medios de transporte que utilizan luego dice lee el siguiente texto sobre las redes viales las redes viales medios de transporte y actividades económicas tienen una estrecha relación ya que permiten las relaciones comerciales y turísticas con otros países lo anterior puede evidenciarse en las llamadas rutas turísticas estas son lugares muy visitados por los salvadoreños las salvadoreñas y personas extranjeras debido a que ofrecen a sus visitantes lindos lugares para divertirse el salvador el salvador posee diferentes rutas turísticas entre ellas tenemos la ruta del sol y playa la ruta de las flores y la ruta arqueológica las rutas comerciales son los enlaces geográficos entre centros de producción de mercancía y los mercados de consumo las rutas terrestres más importantes del salvador son la carretera panamericana y la carretera del litoral la primera atraviesa todo el país y conecta con países como Guatemala y Honduras la segunda es decir la carretera litoral recorre toda la costa salvadoreña conectándola con los puertos más importantes del país como Acajutla La Libertad Cutuco y El Triunfo lo que les decía yo los puertos de nuestro país que aquí se los voy a señalar miren el Cutuco aquí tenemos el puerto de La Libertad que no está señalado pero aquí lo tenemos el puerto de La Libertad en La Libertad tenemos el puerto del Triunfo en Usulután y el puerto de Cutuco en La Unión así es que ahí están en el mapa luego dice que gracias a las rutas comerciales se pueden realizar exportaciones es decir productos que van para afuera de nuestro país son las exportaciones e importaciones es decir productos que nuestro país o que nuestros comerciantes compran para distribuirlos o comercializarlos dentro de nuestras fronteras patria bien aquí se nos presenta el siguiente mapa el mapa del salvador y en él nosotros podemos identificar la ruta de las flores que está señalada por este ícono de estas flores no nos podemos perder miren en Apaneca con sección de Ataco y Huayúa son los municipios que comprenden la ruta de las flores tenemos la ruta artesanal que está señalada aquí por esta parece esa vasija todos estos lugares aquí donde está esta vasija como el caso de Hilo Vasco y otros municipios que se caracterizan por producción artesanal tenemos la ruta arqueológica donde está este monumento por ejemplo tenemos el caso de San Andrés Joya de Serén no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar estos lugares arqueológicos de nuestro país y tenemos el caso de Chalchuapa en Santa Ana y tenemos también la ruta de la paz que están simbolizados aquí por esta bandera lo que es Perquín Villa Rosario San Miguel son lugares que pertenecen el Pital en Salatenango que pertenecen a lo que es la ruta de la paz pues bien ahí tenemos un bosquejo de lo que representa el mapa y ahora nos vienen algunas preguntas al respecto dice con ayuda de tus familiares resuelven tu cuaderno lo siguiente cuáles son los municipios que conforman la ruta de las flores en el occidente del país miren aquí hablábamos de la ruta de las flores y decíamos que está conformada por estos tres municipios estamos hablando de Concepción de Ataco estamos hablando de Apaneca y estamos hablando de Huayúa los municipios que conforman lo que es la ruta de las flores dice qué importancia histórica tiene la ruta pues la ruta de las flores es una encantadora travesía sobre la cordillera Apaneca y la Matepec entre los departamentos de Huachapán y Sonzonante en el occidente del Salvador donde hay un agradable clima fresco sitios impregnados de tradiciones e historia una peculiar gastronomía es decir estamos hablando de comidas platillos típicos y variedad de hostales y pequeños hoteles que harán de su estadía un colorido recuerdo de su paso por el Salvador en el caso de los extranjeros verdad y en el caso de nosotros como salvadoreños sería una experiencia muy gratificante bonita poder compartir y visitar estos hermosos lugares bien cuáles son los departamentos por los que pasa la ruta arqueológica los departamentos por los que pasa la ruta arqueológica estaríamos hablando de la libertad y estaríamos hablando de Santa Ana en Santa Ana tenemos lo que es Chalchuapa y en la libertad tenemos San Andrés y Joya de Serén así es que la respuesta sería Santa Ana y la libertad porque es importante que el país tenga rutas turísticas porque para promover el turismo la generación de comercio visitantes nacionales y extranjeros y por ende fortalecer los ingresos económicos en estas zonas geográficas para nuestros conciudadanos es decir nuestros amigos y amigas salvadoreños y salvadoreñas que viven y que emprenden o son emprendedores en esta zona porque son importantes los puertos para nuestro país aquí vimos lo que eran los puertos miren estamos hablando del puerto de Acajutla del puerto de la libertad estamos hablando del puerto del triunfo y del puerto de Cutuco en la unión y decíamos que los puertos son importantes porque para desarrollar el comercio internacional a través de la vía marítima explica con un ejemplo la importancia de la relación entre las redes viales es decir las carreteras los medios de transporte y las actividades económicas en El Salvador los medios de transporte permiten el intercambio comercial interno así como el ingreso de mercadería regional cuando hablo de regional me refiero Centroamérica por lo tanto las óptimas condiciones de redes viales carreteras y este puerto de nuestro país facilitan el desarrollo de actividades económicas que generan empleo y desarrollo para nuestro país esta podría ser una sugerencia de cómo podemos nosotros responder esta pregunta lógicamente ustedes pueden retomar otras ideas y pueden ampliarla nomás es una sugerencia para que ustedes tengan una orientación de cómo poder abordarla y por último viene una actividad tres producción relaciona por medio de una línea la actividad con el transporte que se utiliza esa me parece que la tomé acá y aquí se la voy a mostrar vaya por ejemplo una turista coreana desea viajar a El Salvador lo va a hacer por vía aérea por vía marítima o por vía terrestre si viene desde Corea hasta El Salvador lógicamente tiene que ser vía aérea México enviará a El Salvador 5.000 barriles de petróleo como lo va a hacer pues generalmente por vía marítima Ana debe viajar de Aguachapán a Sonsonate para visitar a sus primos lo va a hacer a través de vía terrestre puede ser a través de vehículo carro o de bus y es necesario enviar un cargamento de ropa de San Salvador hacia Nicaragua perfectamente se puede hacer por vía terrestre esa es una forma y bueno por último se les pide que dibujen en una página de papel bond el mapa de El Salvador con su división política y localizar las principales carreteras los puertos y los aeropuertos del país utiliza diferentes colores para identificarlos y escribe su nombre pues aquí ha quedado bien ilustrado jóvenes niños y niñas cuáles son los puertos y los aeropuertos de nuestro país en este mapa que tenemos acá identificamos únicamente los que son o lo que tiene que ver con el puerto los cuatro puertos que les mencioné Cutuco La Libertad Puerto El Triunfo este es Acajutla y este es Puerto de Cutuco en la Unión y identificamos el aeropuerto Oscar Arnulfo Romero así es que ahí ustedes se podrían auxiliar para completar esta última actividad que les están solicitando y por último hay que hacer una evaluación donde ustedes van a completar con una X los criterios que aquí se les menciona nuevamente ha sido un gusto apoyarles en el desarrollo de esta guía espero que el proceso y el trabajo que he realizado sea de mucha ayuda y bendición para cada uno de ustedes y que las actividades que hemos sugerido les permitan adquirir un conocimiento certero sobre las carreteras y lo que es los principales medios de transporte redes viales aeropuertos y puertos de nuestro querido país El Salvador muchas gracias bendiciones para todos y todas las carreteras las carreteras las carreteras las carreteras